Cristiano Ronaldo como Luis Rubiales. Sí, señor, Cristiano Ronaldo también tiene su propio caso, al igual que lo está teniendo Luis Rubiales, lo que pasa que en Irán la justicia es un pelín más rápida que en España. Sí, ha sido condenado a 99 latigazos, pero esta vez no ha dado un beso no consentido, no ha sido un piquito no consentido, sino un abrazo no consentido, no consentido por su mujer. Te voy a contar todo en este vídeo, al igual que te haré un paralelismo entre el caso de Cristiano y el caso de Rubiales, y descubrirás aquí conmigo hoy que tal vez la cultura iraní y cierta cultura española tienen mucho en común y tal vez incluso están aliadas para desestabilizarnos. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, imagino que ya lo sabrás, aquí tienes la noticia, Cristiano Ronaldo recibirá 99 latigazos por adulterio si viajará a Irán. Pero, ¿qué es lo que hizo Cristiano Ronaldo? Te lo voy a enseñar en este vídeo. Este es el delito de Cristiano Ronaldo abrazar tantas veces, repetidas veces, ojo con esto, repetidas veces, a una mujer iraní. Según el estado de Irán, según el código legal de Irán, esto supondría para Cristiano Ronaldo, que está casado, un delito de adulterio. Sí, señor, tal como lo estás oyendo. Y además lo ha hecho repetidas veces. Equivaldría, según la cultura de Irán, casi a un caso como el de la manada, prácticamente, ¿no? En este caso no estás violando a una persona, pero sí estás tocando a otra persona que, por parte de esa cultura, es considerado adulterio si es que estás casado. Esto le va a suponer... Esto ya le ha supuesto una condena por 99 latigazos en el supuesto de que viaje a Irán. Sí, porque el delito se cometió en Irán. Precisamente, Cristiano fue a viajar ahí a una ciudad, creo que era Persépolis, si no me equivoco. Además, una ciudad muy conocida por un vídeo, un vídeo, ¿no? Un corto, ¿no? Un largometraje de animación de hace unos años que cuenta precisamente como Irán cambió, como de ser una cultura abierta a convertirse en lo que es hoy, en una dictadura ideológica. ¿Por qué asemejo este caso al caso de Rubiales? Porque desde el punto de vista psicológico, los mecanismos que detonan este tipo de condenas son similares. Lo único que cambia es el criterio cultural que marca, digamos, el límite, ¿no? La línea roja que no habría que sobrepasar. Lo que sí es una barbaridad en ambos casos, tanto en el caso de Cristiano Ronaldo como en el caso de Luis Rubiales, es el castigo que se pretende imponer a la persona por el gesto que ha realizado. Podrás considerar que los iraníes son unos salvajes por considerar que por un abrazo se está produciendo una infidelidad o un adulterio. Podrás incluso pensar que para la cultura iraní, desde nuestro punto de vista cultural, considerar el adulterio como un delito es retrógrado. Pero seguramente habrá culturas más avanzadas que la nuestra que consideran que dar un piquito, un beso, consentido o no, independientemente de ello, no supone razones para considerarlo delito. Y nuestra cultura se está cerrando cada vez más ideológicamente y acercándose a este tipo de culturas como la cultura iraní, en lugar de acercarse a esas culturas quizás más liberales desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista incluso cultural. Si llegamos a considerar un beso no consentido en un entorno como fue el caso de la celebración del mundial de fútbol femenino ganado por la selección española, donde no hay ningún ánimo livinoso, si simplemente planteárnoslo como para que nuestro sistema judicial esté perdiendo, gastando dinero en este tipo de cosas, desde luego es señal de estar retrocediendo culturalmente respecto a esas sociedades más liberales. Al final lo único que cambia entre Irán y España al día de hoy es el código legal, que se entiende por delito y que no. Seguramente Irán estará a unos grados un poquito más próximos al límite, al extremo de la dictadura ideológica y cultural. Pero qué duda cabe de que España poco a poco se está acercando si de repente inicia a considerar unas ciertas cosas como son un piquito no consentido, un delito de agresión. Y en lo que culturamente y psicológicamente las dos culturas, la iraní y la española, sí que son realmente similares, es en el afán de querer castigar al perpetrador de esos actos. Y en ese sentido, Cristiano Ronaldo frente a la cultura iraní y Luis Rubiales frente a la cultura española están en la misma posición. Están siendo utilizados para que otros avancen con su agenda ideológica. Y esto realmente a mí no me sorprende. No me sorprende si vemos desde dónde está surgiendo ese feminismo radical hegemónico en nuestra sociedad y de dónde surge también el adoctrinamiento cultural que tiene Irán. ¿Y por qué digo que no me sorprende todo esto? Porque hay un nexo en común. Y este nexo es la financiación que hace un tiempo Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos, admitió que tenía su partido con Irán. De hecho, Pablo Iglesias, y hay vídeos que circulan, admitió en un determinado momento que recibe financiación directa o recibía financiación directa del gobierno iraní. Qué duda cabe de que entonces esos radicalismos de alguna manera estén aliados en una agenda común. Una agenda que pretende a través del adoctrinamiento someter a una sociedad y generar un entorno extendido de inseguridad jurídica para que la gente tenga miedo a la hora de comportarse socialmente. Lo que busca el feminismo hegemónico, el feminismo radical a través de su brazo político que en España es Podemos, al final es lo mismo que busca el gobierno iraní a través de su agenda cultural. Y no me sorprende que exista esa conexión a nivel de financiación. Lo que ocurre es que cada uno debe de adaptar su modus operandi al territorio, al tipo de cultura donde se mueve. Pero en el fondo, en el ADN, en las intenciones y en los fines últimos que desean lograr, tanto el gobierno iraní como tal vez el feminismo hegemónico pretenden lo mismo. Y esta es mi conclusión a raíz de estos acontecimientos, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. Quiero invitarte a que me la compartas en la caja de comentarios aquí abajo. Si te ha gustado este vídeo, que lo compartas. Te invito a que, además, si no estás suscrito, te suscribas, actives la campanita para recibir el aviso para cuando vaya a publicar el siguiente vídeo. Y, por favor, si conoces a alguien que comparte nuestra línea de pensamiento, hazle llegar este vídeo e invítale a suscribirse a mi canal. Seremos más y podremos opinar de una manera más completa. Bueno, con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.